No me preguntes de qué color es su piel Pregúntame si sus ojos brillan al despertarme Si su presencia me suma vida y me quita la sed Olvídate de si es de este mundo, viene de Marte Porque ya te digo yo que su sangre es roja Como la tuya, como la mía, ¿y pa' qué más cosas? Porque ya te digo yo que me vuelve loca Con mis virtudes, con mis defectos siempre me valora Y no me hace daño, preocúpate de eso Y no me hace daño, quemas a lo demás Si tienes más años, más ahora de la vida hay Cada aniversario mejor me tratará Que eso es lo que importa y no el parecer Ser buena persona cuando no te ven Eso es lo que importa y no la piel Ni tu sexo, ni tu dinero, ni tu fe No me preguntes si es un hombre o una mujer Pregúntame si es inteligente o si sabe viarte No me encasilles con etiquetas, déjame ser Libre y querer bien a quien me quiera sin molestarme Porque ya te digo yo que su sangre es roja Como la tuya, como la mía, ¿y pa' qué más cosas? Porque ya te digo yo que me vuelve loca Con mis virtudes, con mis defectos siempre me valora Y no me hace daño, preocúpate de eso Y no me hace daño, quemas a lo demás Si tienes más años, más ahora de la vida hay Cada aniversario mejor me tratará Que eso es lo que importa y no el parecer Ser buena persona cuando no te ven Eso es lo que importa Ni tu sexo, ni tu dinero, ni tu fe Ni tu sexo, ni tu dinero, ni tu fe